¡Hola gente! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Yo soy de puta madre aquí, la verdad Como no haya 500 likes ahora mismo en este vídeo Me voy a rayar muchísimo O sea, me voy a preocupar Por eso os voy a dejar 5 segunditos Para que, bueno, para que bajéis Dejéis un me gusta Os suscribáis Que tan... no sé, es gratis, ¿no? No sé Vale, 5, 4 3, 2 1 ¿Ya le has dado like? Perfecto Perfecto, yo confío en vosotros, gente, la verdad O sea, os lo digo así Marcela, lo nuevo de Byron Fire Con García, creo que es, ¿no? Una chica, creo que es una chica, ¿no? No sé, la verdad Byron Fire, Fit García May, ya te bloqueé 11 horas, 70.000 visitas Vamos para allá, gente Ya sabéis, dejad vuestros likes, suscribiros Te lo hagan malas, seguid en Instagram ArrobaDukin Y a los que sí, señores Vamos con la ración Vamos para allá May, ya te bloqueé ¿Qué? Del linda borré Los mensajes Bueno Un día te mandé May, ya te bloqueé ¿Qué? Del linda borré Los mensajes Que Bueno Un día te mandé ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué flow hiciste? ¿Qué ritmo es, gente? Porque No sé Es como mambo Pero no ¿No? Ya te superé Ya ni sé quién es El que ya volteará Por puro interés Ya te superará Pero ¿Quién es esta chica, gente? Estoy super perdido Ahora mismo, eh Estoy como que En otra dimensión, eh No sé qué está pasando No sé qué estoy escuchando ¿Quién es García? ¿Quién es García, gente? García con Z, eh García, somos guerreras ¿Puede ser esto? Pues no sé muy bien, la verdad Desconozco Supongo que es Una chica que canta en Chile Pues hace mucho, ¿no? Lo que ve ahí Siete años Ocho años Tal No sé Ya ni sé quién es El que ya volteará Por puro interés Maliciosa, egoísta, malagasta Y vividora de tu vida Ya no quiero Me encuentro por chaviadoras Embusteras, trisioneras Jugando pelita ahora Y andoro en Panamera Y me sobran las pololas Ahora me llama y no quiero En busca del dinero A ver, gente Lo de Lo de las voces Lo de las voces En off de las chicas ¿Os gustan? A mí es que No me está gustando mucho La verdad Lo de Ah, sí Muy bien Dale like No sé Maliciosa, egoísta, malagasta Y vividora de tu vida Ya no quiero Me encuentro por chaviadoras Embusteras, trisioneras Jugando pelita ahora Y andoro en Panamera Y me sobran las pololas Ahora me llama y no quiero En busca del dinero Me sobran pila de cuera Más no sé Tengo lo que quiero Jamás me diste una cara sincera Jamás te metiste a mis espaldas Con cualquiera Lo mejor que haces es salir huyendo Y bloquear es lo más fácil De este cuento Ponte los pantalones de una vez madura Tú sabes que no se puede A la vieja con la dura Yo me sé hacer repetir Eso a ti no te gusta Si prefieres lo más fácil Tú sabes que de eso hay mucho Crees que me sorprende Tu dinero Tu combi Tu carro Me los paseo Te saqué lo que quería Ya te bote con tu ojo Yo aquí soy la que controla Y tú el que se cree Me juego Te gasté en cuerpo Bájate esos sumos Que ya tengo a muchos Oh no Te gasté en cuerpo Bájate esos sumos Que esperando hay muchos Dale vete pa' la grupa Y andate con to' tus locas Ya no quiero más problemas Que si esto Que la otra Que gano mucho dinero Que me lo gasto en la ropa Que los viajes Que los carros Que la firma Tú eres loca Ya, ya, ya Otro cuento de no acabar Que si ajo Si voy pa' allá El despecho Te tiene mal Ya Oye Pa' que lo baile A pincado Ma' ya te bloqueé Delinta a borré Los mensajes Que un día te mandé Ma' ya te bloqueé Delinta a borré Los mensajes Que un día te mandé ¿Qué te crías tú? Que me iba a quedar calla Ay, coño No sé Es como Eh, sí Es como Una batalla, ¿no? Entre ellos dos, ¿no? A ver, na' Todos A mis pies Mi amor Mujeres como yo Ya no hay Con clase española, chaval Chequéalo Que llegó Mamá Ya, ya Oye Por aquí está papá Baila un baile Dímelo García Haciendo palo Chile España R Ah, que es de España Ah, vale, vale Alex Obregá En los controles América Urbana El puente La conexión Eh, gente Bueno, también es verdad Que yo hace Siete años Pues yo probablemente Estaba jugando No sé Al Pokémon GO No porque no había salido Pero Me entiendes, ¿no? Quiero decir Coño ¿Dónde está el tema? Que no No sé quién es esta chica La verdad A ver Igual si escucho un tema así No sé Es que Es que no No sé quién es La verdad España No, estáis fumando mucho porro Esfumando mucho porro A ver 160.000 visitas Madrid El modelo de relaciones sociales y económicas Nos impida disfrutar De forma crónica En mi puta vida he escuchado a esa chica La verdad No sé ni No sé ni de su existencia Pero bueno Oye Le queda muy bien, eh A mí si no me dices que No eres española Y eres chilena Bueno, supongo que está en Chile, ¿no? Supongo que vive en Chile Porque el videoclip es en Chile No sé la verdad Haber chantado a la chica Porque la chica es Under Es underground Es rap, ¿no? No quiero Crees que me sorprende tu dinero Tu combi Tu combi Tu carros Me lo paseo Te saqué lo que quería Ya te bote con tu ojo Yo aquí soy la que controla Y tú el que se cree Me juego Te quedaste en cuerpo Bájate esos sumos Que ya tengo a muchos Oh, no Te quedaste en cuerpo Bájate esos sumos Que esperando hay muchos No está mal el tema El otro día me hizo gracia un chico Que me puso en los comentarios Oye, Edu, últimamente te gusta todo Así que qué gracia tiene las reacciones y tal Pues mira Un poco para responder un poco a ese chico Si tengo que decir que ese tema me gusta Me estaría mintiendo, la verdad O sea, no está mal Dentro de lo que cabe Pero Si tengo que decir si me gusta o no Yo esto no lo voy a escuchar Más que esta vez ¿Me entiendes? O sea, es para la reacción No es el típico tema que me ponga a hacer la comida O me pongo a duchar Y pongo ese tema Sinceramente No, nunca lo haría ¿Está bueno? Está bien La verdad no está mal Me gusta la combi de Bayeron con la chica Me gusta que haya chicas en el género también Me gusta bastante Pero bueno Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, señores Espero que os haya gustado la reacción Si así, dejad vuestro like Suscribiros Si te hagan balas Seguidme en isera Arroba Edu King Y eso es todo, brother Nos vemos en la próxima Peace